¡Hola! Esta es la unidad 9, expresiones con partes y objetos de la casa. ¿Cómo está el patio? Es una expresión que se relaciona con las partes de una casa y se origina en las discusiones o reuniones de los vecinos que antiguamente compartían el patio entre las diferentes viviendas de un edificio. Aunque, por otro lado, dicen que esta expresión podría tener su origen en los patios de comedias donde se representaban obras teatrales y los espectadores estaban en el patio, normalmente causando mucho alboroto. ¿Tú cuál crees que es su origen? ¿Y sabes en qué contexto se usa esta expresión? Te invito a investigarla. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Pues que vino mi vecino a casa y mira por dónde empezó a entrar por todas las habitaciones abriendo armarios, haciendo comentarios, así, tal cual, como Pedro por su casa. ¿Has oído alguna vez esta expresión? Es bastante común y se usa cuando queremos expresar que una persona está muy cómoda en un lugar o está hablando muy cómodamente de un tema hasta el punto de que se mueve en ese lugar o con ese tema como se mueve en su propia casa. Y es que mi vecino es un chismoso, se sabe la vida de todos los del barrio y siempre va contando historias de su familia. Yo no hago más que decirle lo mismo. Alberto, es que se llama Alberto. Los problemas de tu familia son privados. La ropa sucia se lava en casa, pero nada, que no le entra en la cabeza. No sé si sabes lo que significa esta expresión. ¿Lo sabrías deducir? Si oyes alguna vez decir a alguien que va a tirar la casa por la ventana, no pienses que va a empezar a tirar cosas por la ventana o nada por el estilo, ¿eh? Se dice que alguien tira la casa por la ventana cuando efectúa gastos extraordinarios con motivo de alguna celebración. Por ejemplo, el día de mi cumpleaños voy a tirar la casa por la ventana. Voy a contratar al mejor cantante de todo el país para hacer una gran fiesta. ¿Sabes cuál es el origen de esta expresión? Te lo voy a contar, porque me parece muy interesante. Todo comenzó en España, allí por el año 1700 y pico. No soy muy buena acordándome de fechas exactas. En épocas del reinado de Carlos III, que fue quien instauró la Lotería Nacional. Desde entonces, cuando alguien ganaba un premio bastante grande, había la costumbre de arrojar a la calle por la ventana muebles y otros objetos de valor, pues con el dinero ganado mediante la lotería, la gente los reemplazaba. La expresión se sigue usando hoy en día, pero por suerte nunca he visto a nadie tirar muebles por la ventana. ¿Te imaginas el susto? Vamos a hablar de la expresión empezar la casa por el tejado. ¿La has oído alguna vez? Seguramente en tu idioma existe alguna expresión similar, ¿no? ¿Qué significa empezar la casa por el tejado? Pues es una expresión que se usa cuando alguien no sigue el orden correcto para hacer algo en particular. En el sentido literal de la frase, si queremos construir una casa, no tiene sentido empezar por el tejado. Habrá que construir desde abajo hacia arriba, ¿no? Del mismo modo, cada tarea o proyecto tiene un orden más o menos lógico, siguiendo unos pasos ordenadamente. De ahí, que si vemos a alguien haciendo algo en el orden equivocado, le diremos, estás empezando la casa por el tejado. Por ejemplo, si una amiga me dice que quiere abrir una panadería, por decir algo, pero no es panadera, le diría, no tiene sentido que quieras abrir una panadería si todavía no sabes hacer el pan. Primero tienes que aprender, ¿no? En fin, que no puedes empezar la casa por el tejado. ¿Lo pillas? ¿Por qué aprender español te abre tantas puertas? Pues porque se ha convertido en uno de los mayores requisitos de las empresas internacionales. El auge de la globalización ha permitido que las posibilidades en el mundo laboral se multipliquen, pero solo si se tiene la fluidez en varios idiomas, y el español y el inglés son sin duda los principales protagonistas. Por esta razón, aprender español se está volviendo indispensable, y si lo dominas, te abre muchísimas puertas. Por ejemplo, te brinda la oportunidad de trabajar en el extranjero, y así ampliar tus opciones laborales o trabajar en una empresa internacional con sucursales en todo el mundo. Te permite, además, ser un buen enlace entre diferentes clientes internacionales de una o varias empresas. Puedes acceder a toda la información que hay en Internet. Casi todo está en inglés, así como cursos y programas educativos. Puedes viajar por el mundo y comunicarte con más de 580 millones de personas que hablan español. Es nada más y nada menos que el 7,6% de la población mundial. ¡Casi nada! ¿Qué puerta vas a escoger tú? ¿Qué puerta vas a escoger tú? Estoy segura de que habrás oído la expresión salir del armario, ¿no? ¿Pero sabes de dónde viene? Esta expresión, que por desgracia para muchos supone un trauma, y que básicamente consiste en contar a la gente de tu entorno que tu orientación sexual no corresponde a la heteronormativa, proviene de la cultura ambiosajona, concretamente de la traducción literal de la frase salir del armario, y a su vez derivada de otra expresión también anglosajona que significa tener un esqueleto en el armario, o sea, esconder algo vergonzoso que no se quiere sacar a la luz. Parece ser que por allá en los años 60 había una relación directa entre el esqueleto y ser homosexual, ya que ambos conceptos debían ocultarse a la sociedad. Total, que la combinación de ambos conceptos terminó por juntarse a una sola expresión que hoy en día sigue en uso, y que es bastante popular. Personalmente, espero que en un futuro cercano no sea necesario salir del armario, pues al fin y al cabo, ¿a quién le importa si te gusta la carne o el pescado? ¿Sabes qué significa esta expresión? A ver, y bueno... ¿Te han hecho alguna vez la cama? No, no me refiero a ponerte las sábanas con el edredón, las almohadas y los cojines de decoración, y si me apuras, con peluche incluido. No, no me refiero a todo eso. Hacerle la cama a alguien significa actuar en secreto, con la finalidad de que otra persona salga perjudicada, y así aprovechar la situación para el beneficio propio. Por ejemplo, Juan convenció a Antonio para que propusiera una huelga entre los trabajadores. La empresa despidió a Antonio por ese motivo, y luego Juan solicitó el puesto de Antonio porque pagaban mucho más. Así que Juan le hizo la cama a Antonio. Horrible, ¿no? Espero que nadie te haga nunca la cama. ¿Has besado él solo alguna vez? No, no me refiero literalmente. Besar el suelo significa caerse al suelo o caerse de bruces, o sea, de frente o con la cara hacia abajo. Y eso duele. Por ejemplo, Justo al bajar del avión, Sofía besó el suelo, la pobre. Se cayó y se dio un golpe en la cara. Hay muchas otras expresiones con la palabra suelo, como por ejemplo, tener la moral por los suelos o estar por los suelos, que significa que la persona no se siente bien, su estado de ánimo es débil y se siente desanimada. Por ejemplo, Jorge tiene la moral por los suelos desde que Susana le dejó. Oh, pobrecito. Cuando era pequeña, tenía la manía de chupar las paredes. No preguntes por qué. No es porque no me dirán de comer en casa, ¿eh? Era una manía como cualquier otra. Una vez, bebiendo agua, le dije a mis padres que tenía gusto a pared. ¿Os podéis imaginar sus caras? Sí, vamos a hablar de expresiones con la palabra pared. ¿Habéis oído la expresión estar entre la espada y la pared? Significa estar en una situación complicada de la que no se puede salir fácilmente. Por ejemplo, es mi aniversario de boda este sábado y mi jefe me exige que vaya a visitar a un cliente al extranjero. ¿Estoy entre la espada y la pared? ¿Y la expresión entre cuatro paredes? Pues significa estar en un espacio cerrado, estar encerrado y sin contacto con otras personas. Hay más expresiones. Por ejemplo, subirse por las paredes. ¿Sabes qué significa? Te invito a investigarlo. ¿Sabes qué? Esta mañana he oído en la radio que han visto extraterrestres en la montaña de atrás de nuestra casa. Me he quedado ojiplática. ¿Ves que tengo los ojos como platos? Así como muy abiertos. Es a causa de la sorpresa o asombro de la noticia. Otros sinónimos son atónita, sorprendida, pasmada, boquiabierta, patidifusa o alucinada, entre otras palabras. En resumidas cuentas, tener los ojos como platos se refiere a poner los ojos tan grandes como si fuera el tamaño de platos. Así de simple. Y hablando de platos, ¿Te han tirado alguna vez los platos a la cabeza? Y aquí sí puede tener un sentido literal. A veces. Tirarse los platos a la cabeza es discutir acaloradamente, lanzándose argumentos agresivos el uno al otro y a veces puede volar algún que otro plato. Espero que sea de plástico o de papel. Cuando tenía 23 años y acabé la carrera universitaria, me lié la manta a la cabeza y me fui a Inglaterra a buscar trabajo. Fue una experiencia inolvidable y muy enriquecedora. ¿Sabes qué significa liarse la manta a la cabeza? ¿Me estás imaginando con una manta en la cabeza literalmente? Obviamente es en sentido figurado. Y significa tomar una decisión o empezar un proyecto sin pensar demasiado en las consecuencias. Esta expresión se usa para indicar que tenemos que perseguir nuestros sueños y arriesgarnos sin hacer caso a lo que otras personas nos digan o nos aconsejen. Aunque esto no siempre traiga resultados positivos. En mi caso, sí los tuvo. Y para terminar esta unidad de expresiones con partes y objetos de la casa, te dejo con una última expresión. Vamos a ver, si te digo, por ejemplo, esta mañana se me han pegado las sábanas y he llegado tarde al trabajo. Supongo que entiendes bien, sí, me he quedado dormida. Consecuentemente, he llegado tarde a la oficina. ¿Y a ti? ¿Se te han pegado las sábanas alguna vez? Gracias. Gracias.